¡Adiós! No sé manejar el teclado ni el ratón como manejo el mando en Call of Duty y esta va a ser la primera vez que he jugado el Call of Duty o algo que tiene a ver con Call of Duty en el teclado de aquí o con el teclado y el ratón. Ustedes saben que tan bien me muevo con el control, con el mando de la Xbox y espero que por favor sean... Ok, vamos a empezar. Willy Rex me ha dejado solo. Me abandonó. Él me convició de bajar estos... Arisaka. Me encanta mi Arisaka. Pero él me convició en bajar esto y se va. Se fue. ¡Otro, otro, otro! ¿Cómo? La verdad para mí manejarlo con el teclado y esto es algo pero muy, muy difícil ya que... O sea, obviamente el Minecraft es nada más el WASD y en veces obviamente para ver el inventario, pero ya con esto para tirar navajazos y... para agacharse y todo. Obviamente es más difícil para mí. Bueno, ya sé que hay algunos muchachos que ya manejen el... Ok, creo que por aquí nos podemos salir. Oh, dos mil. No me quedan 16 balas. No sé si hay balas. Están saliendo de aquí. Oh, shit. ¿Cómo se vienta? Ah, ok. ¡Ah! No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Por que esta lagging Me explotó Ese fue headshot Ese fue headshot No, no, no Que paso Algo esta pasando Porque obviamente No hubiera No hubiera morido Si el juego no se trababa Tanto en ese túnel Algo ha de haber sido instalado mal Porque en los otros dos túneles Incluyendo el de las rocas No me muevo así Nada mas me muevo así En este No debe de ser las gráficas Las gráficas están bien Tiene que ser eso Porque obviamente El pedo saldría en todos Los túneles No nada mas en el En el En el que estamos viendo ahorita A ver Vamos a ver Tu 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 Pero si Willy me convenció A bajar esto Y se fue Me ayudó a bajarlo Me convenció Y me dejó aquí Y me dejó aquí Solito Jugando Así Pero gacho Gacho Ya no es mi amigo Willy No se crean Si es mi amigo Ok Vamos a empezar otra vez En este túnel Es en el Donde está el pedo En el de acá Miren fíjense Todo bien Todo bien Todo bien O O O O O O O O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder comprar la M14 que está allá afuera Ok, vamos Ya, se me acabaron Pedro, no bajas, güey Oh my god Bien, entonces Estas pinches culeyes ¡Moscos! No, 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 no No, ¿por qué? Yo tenía comando ¿Qué pasó ahí? Ay, 1880 ya casi llegaba Qué pinche juego tan frustrador A ver A ver 1850 A ver, voy a tratar de hacer lo mismo Irme allá, matar a esos dos Regresarme hasta acá Matar a esos dos bueyes Ah, voy a tratar de conversar este Perdón Voy a tratar de guardar este más, este, munición Así Este, voy a usar este La navaja nada más Para, para poder, este Ponerme De madrazo con esos pinches zombies Que me atacaron en chinga A ver Otra vez vamos Tukutukutukutu Round 1 Fight Nadie viene ¿Sabes? Es como Pero despacio, eh Ok Buro navajazo Aquí estoy, güey Estoy, güey No, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Vamos Vamos a madre Ahí toca Entran dos Nadie de aquí ¡Ay, güey! Sí Tengo que estar fuera de aquí Porque aquí es donde está el pedo Aquí como se pone todo bien lento Y se pone a trabar el juego No sé por qué Ha de haber sido instalado mal o algo Aquí nos vamos a poner A Madrid Se ponen estos bueyes No me jodas No mames wey Te estoy pegando a pinche cabeza Como que está dando el lag mucho La necesito ¿Por qué? ¿Qué pensaba que con un cuchillazo ya se había? Bueno, perdónenme Ojalá en el próximo episodio Les pueda enseñar hasta algo mejor Desafortunadamente mis estabilidades Del control No están tan buenas como en la de la Xbox Pero les prometo que voy a practicar A la próxima vamos a traerle otro video Pero esta vez va a ser con el Willy Hasta la próxima, como siempre Me voy, peace